Sácalos Cholos, sácalos Cholos, sácalos Cholos, sácalos Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explorer Hoy, desde el estadio José Zorrilla en Valladolid los merejitas siempre lo hacen con hacía falta esto sin Ceuta Ceuta hacía falta esto Rocky es una puta cacica o de quien sea no se han dicho allí no se han saltado no se han saltado no se han saltado yo me he 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 pero que vamos a hacer cuatro tantos meses pero que vamos a hacer cuatro tantos meses y el costado de la ciudad, el costado de la ciudad se puede tener guardia no se da igual no se da igual no no, no no vamos a ver si es que se suele el punto que pasa si hubiese un objetivo esto han que buscos una vez una vez se puede tener 2 3 3 4 ¿Venís de Huesca? De Fraga Ah, vaya, vaya En la provincia de Huesca No, que estábamos ahí y nos hemos ido a ver el partido a un bar y ahora volvemos ¿Y no nos dejan pasar? Ya, te siento Perdona, ¿de dónde venís vosotros? De Madrid Enhorabuena, creo que ya habéis ganado Sí, hemos ganado, pero no nos dejan celebrarlo Bueno, hombre, lo siento Ya nos gustaría, pero no, por lo que sea no nos dejan Bueno, habéis ganado Eso es lo importante Enhorabuena, ¿eh? Nada, hasta luego ¿Por qué no nos dejan pasar? No, 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 nadie Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video